Amigo, micro, pequeño y mediano empresario, necesita realizar trámites de expedición de licencias de funcionamiento, pagos municipales, asesoría en marcas, constitución de sociedades microindustriales y artesanales o asesoría fiscal, en el Centro de Atención Empresarial Servirte de Morelia te apoyamos. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la colonia Chapultepec Sur o llama al 340-5070. Secretaría de Desarrollo Económico. Michoacán trabaja. Grupo de Oro presenta Por sexto año consecutivo, la Escuela de Ciencias Administrativas de la Universidad de La Salle, Campus Morelia, realizará del 13 al 14 de abril una edición más del Congreso B-Marketing Business, con el objetivo de contribuir a la formación integral de los jóvenes, cumpliendo así con la misión y visión de la institución académica. Alberto Cerón Jaramillo, miembro del Comité Organizador y Director de la Facultad, en entrevista con Cuadratín, explicó que durante el evento se realizarán 12 conferencias magistrales a cargo de ponentes de talla nacional e internacional. El objetivo básico de esto es abrir un espacio para los muchachos en el que complementen su formación teórica de las aulas, con las experiencias, con los conocimientos, con las propias situaciones que han vivido personas muy destacadas en sus respectivas áreas. Por eso es que en esta ocasión tenemos invitados a 12 conferencistas repartidos en dos días, y va dirigido en general a todo el área económico-administrativas. También quiero mencionar que es un evento que está abierto para el público en general, para otras universidades, y para cualquier persona interesada en este campo de la administración. Creo que pueden tener aquí muchos puntos, cosas de interés que pueden aplicar, por ejemplo, las personas que tienen pequeños negocios, aquellas que los piensan abrir, y bueno, en forma general aumentan los conocimientos en esta área. Con imágenes de Julio Galeote e información de Adrián Félix García, Agencia Cuadratín.